Gracias. Recordar un poco, en general, cuando vamos a trabajar con electrónica potencia, tenemos un sistema trifásico, alimentando un convertidor de voltaje que llega a una carga, una carga genética. Recordar un poco, en general, cuando vamos a trabajar con electrónica potencia, tenemos un sistema, un sistema que nosotros tenemos que modelar, tenemos que extraer modelos, podemos tener un modelo... ...el modelo... ...el tiempo... ...el timo... ...el modelo... ...el tiempo... ...de donde puede salir también, modelos simplificados, modelos... ...en frecuencia... ...continua... ...modelos... ...en frecuencia... ...zeta... ...y traspasar... ...de un modelo a otro. Cada modelo ajustado a qué es lo que queremos ver. Los modelos en el tiempo nos permiten simular el comportamiento del sistema en el tiempo. Los modelos en frecuencia nos permiten determinar algunas características de estabilidad de los sistemas cuando cambian su frecuencia. O sea, cómo responden respuesta a los modelos en frecuencia discreta nos permiten ver, además de lo que tenía el modelo de frecuencia continua, cómo se comporta el sistema si lo voy a simular o controlar utilizando controladores digitales. Para eso tenemos estos cuatro modelos. Adicionalmente... ...estos modelos pueden estar aplicados sobre las variables... ...físicas... ...modelos en variables físicas... ...un modelo de variables físicas puede estar en cualquiera de estos cuatro... ...modelos... ...variables físicas... ...o modelo en un sistema de referencia de variables transformados... ...de u alfa de u. Y aquí viene un concepto un poco más amplio. O sea, tenemos modelos. ¿Pero para qué tenemos estos modelos? ¿Cuál es la gracia de un modelo? Incluso diferenciado de un sistema. Si hablamos de modelo de sistema. Tenemos un sistema. Y del sistema se extraen modelos. ¿Qué es lo que es un sistema y qué es lo que es un modelo? ¿Qué es lo que es un sistema y qué es lo que es un modelo? Un sistema puede ser la representación de un proceso productivo. Y un modelamiento puede ser una comparación... ...o explicar lo mismo, pero quizás con parámetros que a nosotros nos interesen o algo así. Bueno, no sé si están así, pero... No tanto. A ver, otro. Damos un nombre y le preguntamos a otro compañero. A ver si podemos... Chula. No, no sé. Ya el Rubén. Ya el Rubén. ¿Qué es lo que es un sistema y qué es lo que es un modelo? Según yo, el sistema es para describir un proceso más complejo. Ya sea... Ponemos un ejemplo, un sistema respiratorio. Y el modelo, para mí, sería... Tratar de explicar... Puede ser lo mismo, pero de forma más simplificada. Como... Es un modelo. Con los variables... Que se pueden... Parametrizar. Andan dando vueltas... Orbitando la respuesta. Porque el sistema es la realidad física. Una parte de la realidad física. Por ejemplo, si tengo un proceso... Un proceso completo. Si puedo identificar... Que en un proceso... Una parte... Donde puedo poner una frontera... Que tiene entradas... Que puedo identificar... Que tiene salidas... Esto es un sistema. Un sistema que puede ser parte... De un sistema más grande... Y que puede tener... Un sistema más chico. Que puedo identificar una frontera... Que trae salidas de un sistema. Por ejemplo... Nosotros somos sistemas... Tenemos entradas de comida... Aire... Luz... Salidas... De desechos... De... De óxido de carbono... Eh... Y tenemos una frontera con nuestra piel... Es un sistema... Que además tiene... Otros subsistemas... Sistemas circulatorios... Sistemas digestivos... Sistemas nerviosos... Ok... Eso es un sistema... Es decir... Un sistema... Es parte de la realidad... Una parte de la realidad... A la que le pongo una frontera... Identifico... Estrada y salida... No es un sistema... El sistema representa la realidad... Pero el sistema... Si quiero predecir... Cómo se porta este sistema... O describirlo... Tengo que hacerlo con... Palabras... O puedo hacerlo con... Ecuaciones... Y estas palabras... O estas ecuaciones... Se llaman modelos... Que me permiten... Describir... Describe... Al sistema... Y... Dependiendo... Del modelo... Predecir... Su... Comportamiento... Qué tan bueno... Qué tan malo... Es el modelo... Depende si es capaz de predecir... El comportamiento del sistema... Si no lo predece... El modelo es malo... Cuando hablan de repente... Sobre todo... En la televisión... Hablan... Mucho de los sistemas... Económicos... Hablan de los modelos... A veces... Confunden las palabras... Cuando un modelo... No predece... El modelo es malo... Pues qué es lo que se hace... Si se cambia el modelo... Tú no tratas de... Ajustar el sistema... Para que tu modelo... Aparezca... Como que está correcto... Si no lo despides... Está malo... Si yo te... Pido... Describir... La... Que pasa una resistencia... Cierto... Y te pido medir... Los voltajes y las corrientes... Tú vas a medir... Voltajes... Con una corriente... Y con una fuente corriente... Va a ir... Más o menos... Una nube de medida... Dependiendo... De la calidad... Y te va a dar... Una tendencia... Si hace una regresión lineal... O de algún tipo... Te va a dar... Las líneas son horribles... Unos, dos... Unos, dos... Unos, tres... Me pillo... No... 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 Se rota esta regla... no pude hacerlo voy a dar una línea recta y puede describir una relación voltaje es igual a una al delta P partido por delta I voy a hacer un delta B partido por delta I por la correcta después le llamará si quiere el conocimiento de lo que es resistencia, pero mientras es un delta B y ese modelo te va a describir medianamente este proceso pero si te equivocaste y por alguna razón tuviste cambio aquí unos puntos fuera te encontraste mal la curva y te da por ejemplo que es un cubo el modelo te va a dar diferente te va a dar una posición y si bien vas a poder tener una predicción cortina hacia acá arriba ya no vas a tener un error muy grande entonces vas a decir dos cosas aunque tu modelo ajusta a una región pequeña o que el modelo está mal y hay que buscar otro y eso pasa tu describes la realidad con modelos y los modelos pueden ser mejores o peores en función de que el error entre la predicción y la realidad sea menor eso un poco tiene que ver con modelos y sistemas y aquí volvemos a nuestros sistemas con electrónica de potencia vas a tener modelos de tiempo continuo esto tiene muchas variables tú normalmente vas a omitir algunas características por ejemplo vas a omitir los cambios de valor de la resistencia las inductancias con el tiempo y la y la temperatura que va a tener un modelo continuo y ya tiene aproximaciones luego vas a pasar este modelo de tiempo continuo a lo mejor vas a querer linearizarlo y ya vas a tener más aproximaciones y el modelo cada vez se va a alejar más de la realidad y va a aproximar y te va a permitir trabajar pero te va a aproximar a zonas de operación o regiones de operación cada vez más pequeñas cada vez más pequeñas y eso los ingenieros tenemos que tenerlo conocerlo es decir saber que usamos modelos que son aproximaciones de un sistema de la realidad física y que estos modelos tienen errores y que los podemos comparar por ejemplo un modelo que nos sirve para control puede que sea más o menos exacto que otro modelo que nos sirve para hacer una cálculo de componentes para evitar triple u otras cosas por lo tanto que va a haber un error entre medio y tomamos las medidas para corregirlos sabemos humildemente los ingenieros tienen que saber que trabajan con modelos que son aproximaciones de la realidad y a veces aproximaciones bastante malas pero como dicen por ahí que nos permiten trabajar entonces esa diferencia entre sistemas y modelos los ingenieros tienen que tenerla clara puede que una señora que va en la micro que tuvo séptimo básico no lo conozca porque no tiene por qué conocerlo a lo mejor lo conoce pero yo no le puedo reprochar eso pero un ingeniero tiene que saber si le vuelvo a preguntar ahora le vuelvo a preguntar ahora a quién fue el último que me contestó quién fue el último que contestó para que me dé un nombre yo profe tira el compañero al agua ya yo andré arratia arratia si ahora te pregunto qué diferencia qué es lo que es un sistema y qué es lo que es un modelo bueno la diferencia para ser lo simple puede ser la simplicidad que nos da el modelo frente a un sistema que es complejo lo más importante que el sistema es la realidad y el modelo es una representación tú eres un sistema pero por ejemplo si yo voy a modelar tu comportamiento académico tengo números que son las notas y las notas es un modelo porque yo modelo tu rendimiento pero en realidad la realidad que me dice me dice que cuando van a trabajar las notas dicen pero no dicen tanto ya sí es un modelo predictor pero a veces no predice tanto un modelo más o menos ¿viste? entonces te vuelvo a preguntar qué diferencia al sistema del modelo lo que es real y lo que no no lo es lo que es una representación que puede ser la representación de la realidad y lo importante del sistema es que es una parte de la realidad que yo le pongo una frontera y puedo identificar qué entra y qué sale entra y salida eso me permite hacer balances de energía balances de materia balances de dinero qué entró qué salió y calcular rendimiento por ejemplo cuando están haciendo las tareas ustedes toman café y producen tareas vamos a hacer un rendimiento de litros de café partido por nota ok dicho eso vamos a hacer un ejemplito el mismo convertidor que teníamos arriba el mismo convertidor que teníamos arriba tiene una distancia vamos a hacer un monofásico acá un convertidor BSI no me va a hacer hacer que cualquiera un puente un tipo H una resistencia no puede ser un modelo más más roñoso y cómo lo modelo lo voy a modelar sistema concentrado y ecuaciones diferenciales tengo una inductancia por lo tanto tengo una ecuación diferencial y le voy a llamar voy a reemplazar mi cajita acá por esto es por conocimientos previos si yo he convertido en fuente de voltaje lo puedo modelar como una fuente de voltaje dependiente donde está el voltaje rectificador ¿cierto? y así es de lado como hay una inductancia los interruptores van a hacer que la resistencia vea una fuente de corriente que es la corriente rectificador y esto se echa al bolsillo las resistencias parásitas las capacidades parásitas las pérdidas de los diodos de los ¿por qué? porque estamos trabajando con un modelo simplificado tengo una mallita por lo tanto voy a tener una ecuación que me dice que ah me olvidé de algo importante ese fuente de voltaje que tiene que tener entonces aquí tengo un nodito por conocimientos previos sé que por cada valle inductiva voy a tener una ecuación diferencial y por cada no capacitivo voy a tener una ecuación diferencial por lo tanto tengo dos ecuaciones diferenciales cero va a ser igual a voltaje pongamos el nombre y polaridad por la fuente la vamos a poner corriente de fuente cero va a ser igual al voltaje fuente menos el voltaje de la inductancia L por derivada de la corriente de la fuente del tiempo ¿cierto? menos el voltaje rectificador y en el nodo en el nodo voy a tener que cero es igual a la corriente rectificador ¿cierto? menos la corriente del condensador que es C derivada de voltaje condensador en el tiempo menos el voltaje condensador en particular la resistencia y tengo un lindo sistema con dos ecuaciones diferenciales lo vamos a llevar acá ups vamos a desplazar entonces a mí me interesa ¿qué me interesa? me interesan las inductancias necesito conocer cómo se ve la derivada de la corriente en el tiempo de la corriente de fuente y la derivada del voltaje condensador en el tiempo entonces despejando lo voy a hacer a ojo ustedes no se salten paso esto lo he hecho más de cien veces así que yo lo hago porque ya tengo experiencia previa paso primero la derivada a la izquierda y luego divido todo el resto por L uno partido por L me va quedando voltaje de la fuente ¿cierto? menos el voltaje del rectificador uno partido por C voltaje corriente del rectificador menos voltaje condensador partido por L pero aquí pasa algo ¿qué es lo que es BR y qué es lo que es IR? vamos a simplificar y vamos a decir que el voltaje del rectificador va a ser igual a una variable que le voy a llamar H que es una función que describe cómo se conectan y desconectan las mallas estas mallas se van a conectar y desconectar ¿cierto? va a haber una matriz de conexiones acá por el voltaje del condensador y la corriente R va a ser la H transpuesta matriz de conexión por la corriente R como es monofásico esto es un uno cero o menos uno nada no tiene más ciencia cuando es trifásico son variables y H la vamos a definir y aquí nos vamos a ir a la parte topológica vamos a modelar el convertidor si es un convertidor tipo H ¿qué es lo que es? un terminal para el voltaje cuando el switch lo anual uno dos tres cuatro tengo opción de tener conectado todo switch uno switch dos y el voltaje que se refleja acá va a ser el voltaje de C por lo tanto H puede tomar el valor uno y tengo todo el voltaje condensador y el voltaje rectificador puede estar conectado a la pierna contraria S3 S1 me invierte el voltaje puede tener el valor menos uno y podría no estar conectado tiene un valor cero por lo tanto puede tener uno cero menos uno esos tres valores esos son los valores que puede tomar esta constante H yo voy a reemplazar voy a reemplazar derivada de I S A de T va a ser igual uno partido por L ¿cierto? por el voltaje de la fuente menos H veces el voltaje del condensador y enlace las dos variables el voltaje del condensador está presente aquí como derivada y va a estar acá arriba la derivada del voltaje del condensador en el tiempo va a ser igual uno partido por C ¿cierto? y la corriente R va a ser el H transpuesto y como es de uno por uno el H transpuesto y el H es lo mismo pero cuando son sistemas de más variables trifásicos o de más fases estas son vectores y matrices por la corriente S y tengo un flamante sistema de dos ecuaciones que depende de una variable que yo controlo por lo tanto vamos a identificar ahora en este sistema algunas variables el voltaje de la fuente ¿qué es lo que es? es una constante es una variable es una entrada es una perturbación ¿qué es lo que es el voltaje de la fuente? una perturbación perfecto una perturbación porque es una entrada que yo no controlo perfecto BC es variable de estado y S es variable de estado R es un parámetro que no lo estoy cambiando y no debería cambiar cambia con la temperatura pero en general es un parámetro parámetro L es un parámetro C es un parámetro y H es una entrada pero tengo un problema acá tengo dos problemas no sé si lo ven este sistema es LTI y es un sistema ¿cierto? este es un modelo de un sistema que tiene entradas y tiene salidas pero esto es LTI o no es LTI ¿LTI significa invariante en el tiempo? lineal y sí invariante en el tiempo y lineal ¿es invariante en el tiempo? ¿es lineal? no 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 es invariante en el tiempo ni es lineal porque tenemos esta matriz H una matriz de conexión por lo tanto en diferentes tiempos esto va a ser cero y aquí te queda una ecuación que solamente está el BS de repente es uno de repente es menos uno por lo tanto es un sistema que no es invariante en el tiempo son señales cuadradas señales de conexión que van ahí 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 es una conexión te conecta y desconecta mallas lineales y además como definimos que el voltaje condensador es una es una variable de estado y el H hay multiplicación de la entrada por la variable de estado no está la entrada por un parámetro y esto es una no linealidad que es equivalente a tener cuadrado multiplicación de variables de estado son no lineales es decir este sistema es no lineal debido a las multiplicaciones HBC y H transpuesta y S eso lo hace no lineal y además H es conmutada lo que la hace no invariante no invariante por lo tanto es un sistema que tenemos un modelo que es muy preciso pero que nos molesta si queremos hacer por ejemplo controladores lineales si quiero controlar mi convertidor así como está la técnica que me sirve una de las que me sirve es el predictivo el predictivo funciona el predictivo funciona sobre el modelo tal como está no hay que hacerle nada para esto me sirve el predictivo si quiero tener un sistema que controle sobre el modelo crudito el modelo no lineal no no invariante en el tiempo uso un modelo predictivo una simplificación es reemplazar H que son señales cuadradas por ganancia AC por M y las M son índices de emulación que van de 0 a 1 saco la una la primera armónica y tengo un índice de emulación que va de 0 a 1 de una variable M y me permite tener un sistema que es invariante en el tiempo pero que está aproximado está aproximado está aproximado está aproximado y hasta cuándo me sirve este sistema me sirve aproximadamente hasta la mitad de la frecuencia de conmutación para efectos de control entonces simplifico y vuelvo a escribir ecuaciones que ahora están simplificadas ¿cierto? entonces la derivada de la corriente en el tiempo va a ser igual a 1 partido de L voltaje de la fuente menos GAC por M ¿se acuerdan que aquí estaba H lo reemplazamos por el voltaje condensador y la derivada del voltaje condensador del tiempo es igual 1 partido por C 1 partido por C 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 5 1 2 3 4 5 6 6 Entonces aquí teníamos que es GAC por M por la corriente de la fuente menos voltaje corriente y ya todo lo que era señal cuadrada se transforma en lindas sinusoidales es decir el dibujo del mismo aquí el del circuito este es el mismo pero el BR este es función de un M el IR es función de un M y no de la señal cuadrada este modelo que está más simplificado sigue siendo no lineal porque seguimos teniendo estos términos seguimos teniendo estos términos que nos multiplican una entrada por una variable del estado pero lo podemos atacar con una técnica que se llama linealización exacta no es la única aquí hay varias finalización exacta y ya es otra alternativa de control entonces tenemos un modelo que no tiene simplificaciones tantas tiene la simplificación esta de pensar que el modelo distribuido no consideramos todas las pérdidas podríamos hacerlo si quisiéramos se nos complica un poco la ecuación y lo atacamos con control predictivo y si no linealización exacta si este sistema queremos trabajar con un modelo lineal nos vamos a ir con un sistema que dice que vamos a tener las ecuaciones ¿cierto? y las diferencias es decir ya no controlo el modelo de gran señal me voy a un modelo de pequeña señal donde tengo un x menos x cero y menos y cero entre medio y sobre esto voy a calcular sobre los delta x los delta y voy a calcular cómo se comportan cómo son los cambios y tenemos que este delta x lo vamos a llamar x tonguito este y tonguito y vamos a tener que tratar de escribir x como un sistema lineal igual a x más b u u tonguito igual u menos u cero en torno a un punto de operación y si es que tenemos definida la salida que podría ser la corriente del voltaje x más d u y si consideramos las perturbaciones más a b c d e perturbaciones ¿cierto? f perturbación perturbación igual perturbación menos perturbación original en el punto de operación entonces ¿qué es lo que hago acá? primero a las ecuaciones de acá arriba determino las regiones de operación que son para todo el rango de entradas los puntos donde x punto se hace cero es decir igual esta ecuación es a cero y hago correr la entrada la m por todo su recorrido y veo qué puntos puedo alcanzar elijo uno sobre ese punto de operación x que va a tener una salida y que está para una entrada y tiene ciertas perturbaciones voy a hacer el cálculo de a b c d como jacobiano a va a ser la derivada de la x punto partido por x es decir voy a las ecuaciones de acá arriba las divido por la ecuación diferencial y tengo una matriz ¿cierto? evaluada en x cero u cero p cero en el punto de operación b va a ser el jacobiano ¿cierto? de las derivadas partido por las entradas y va a ser a el jacobiano de las variables de estado ¿cierto? las derivadas de la variable de estado divididas por las perturbaciones derivadas por las perturbaciones derivadas parciales y siempre evaluada en el punto de operación x cero u cero p cero x cero u cero p cero lo mismo para la salida c derivada de la salida en x x cero u cero p cero b a b c d ahí está y este modelo nos permite hacer controladores de espacio-estado este modelo nos permite hacer controladores de espacio-estado controladores de espacio-estado control lineal de estado digo ya pero es que en realidad yo quiero hacerlo con un puro p ok no hay problema nos vamos de aquí usamos la plaz y tenemos funciones de transferencia matrices de transferencia son hds ¿cierto? igual c s identidad menos la matriz a p más d y tengo una función de transferencia que me sirve para hacer control lineal 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 de entrada sativa y eso es el curso eso es el curso ¿qué va a cambiar? ¿qué va a cambiar? ¿qué va a cambiar? va a cambiar para cada grupo ¿cuál es la planta que van a usar acá? pero el resto del procedimiento es eso eso es el curso y obviamente con análisis de estabilidad es decir ustedes hacen el control y me hacen para todo esto ¿cierto? siempre análisis de estabilidad desempeño y robustez estabilidad ¿el sistema es estable o no es estable en este punto? desempeño ¿qué tan rápido llega a la referencia? robustez si me muevo ¿sigue siendo estable o se cae la estabilidad? profesor pero si me muevo ¿con respecto a qué? a tu punto de operación estás trabajando por ejemplo con una salida de un rectificador a 200 volt y quieres trabajar a 300 para la misma carga o le cambian la carga ¿qué pasa? ¿sigue siendo estable o se te inestabilizó todo? ah ya son conceptos de ingeniería son poder medir es decir ya yo te vendo y te diseño este sistema pero yo te lo garantizo entre los 100 y los 500 volt si trabajas más bajo que eso no te garantizo este día y profe ¿y el desempeño es qué tan rápido como que pasa la transición por ejemplo tengo una referencia y hay un control que llega así y hay un control que llega así tiempo respuesta y hay un control que llega igual que este pero aquí se sobrepasa tiempo respuesta sobrepasos y otro no llega no que ahí tiene error de estado es el desempeño qué tan rápido y qué tan oscilatorio y qué tan bien sigue la traqueada la referencia y la robustez el sistema era estable le cambié un parámetro y el sistema se fue a la punta del cerro y se quemó matemáticamente se va arriba físicamente llega un punto que se te quema el pelo de equipo y profe los sistemas van a ser rectificadores vamos a trabajar sobre rectificadores diferentes tipos de rectificadores cada grupo tiene un modelo rectificador pero trabajan bajo la misma premisa son distintos rectificadores alimentando la misma carga que va a ser una carga RLV porque una carga RLV porque las famosas cargas RLV me permiten representar cargadores de batería me permiten representar de forma muy muy simplificada es un modelo ultra ultra simple celdas de electrointensión de cobre procesos de galvanotejia me permiten representar un motor en un punto de operación entonces la carga RLV va a ser nuestro caballito de batalla porque nos simplifica muchos procesos de carga RLV tiene resistencia y sustancia y una fuente de voltaje que puede ser continuada más preguntas mi estimado yo les voy a ir dejando videos con la materia antigua y videos de divulgadores porque hay que entender un poco el concepto de estabilidad pero es el largo de ese proceso como se llama no es un proceso tan simple porque hay que entenderlo no la matemática entender que miércoles que un sistema sea estable estabilidad significa hay varias definiciones pero la que nosotros usamos es la del IAPUNOF de hecho los teoremas que usamos que les enseñaron en control es uno de los teoremas del IAPUNOF que es el más simple y es lo que pasa cuando yo represento energía las funciones del IAPUNOF como trabajan con muchas variables distintas son como pseudoenergía si represento vamos a hacer una representación de una sola variable del estado la energía de un sistema si la energía de un sistema en función de la posición es así el sistema va a tender en el tiempo al llegar aquí siempre que la derivada de en el tiempo de X siempre que la derivada en el tiempo de X de X punto sea negativa porque entonces en cada paso por ejemplo tengo el X cero implica que el X de cero más delta T va a ser aproximadamente igual al X cero más la derivada por el delta T como el delta T siempre es positivo y si el X siempre es negativo el X cero siempre va a ser menor y va a ir rebajando su posición de energía hasta llegar al mínimo de energía un sistema disipativo siempre llega a un mínimo de energía ahora si la función esta de energía tiene mínimos locales igual que una bolita puede llegar al al pozo final pero se puede quedar por acá y estas son posiciones estables también pero tú las puedes sacar con suficiente energía le agregas energía a una patada y la puedes hacer volar directamente acá porque dejarlo en otro posito de energía entonces estos sistemas son estables ¿cierto? este es estable pero algunos son más estables que otros porque tú con menos energía lo sacas de esa posición en cambio si le entrego una cantidad de energía ¿qué tan robusto es? ¿cuánta energía le entrego al sistema? ¿cuánto lo desplazo? este puede ir y vuelve puede ir y vuelve puede ir y vuelve ese es un concepto que vamos a trabajar una clase adicional solamente en lo que tiene que ver con estabilidad porque es un concepto que hay que manejar en la ingeniería es un concepto matemático y que tiene aplicaciones a toda la especialidad tiene aplicaciones incluso a la finanza propia es un concepto que hay que manejar voy a dejar de compartir